Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. En este capítulo conversamos con el abogado y exfiscal, Carlos Gajardo. Muy buenas noches a todos y a todas. En nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, les doy la cordial bienvenida a este espacio. Desde la Academia le hemos llamado a este programa de reflexión, de conversación sobre temas de la contingencia nacional, en el cual invitamos a diferentes actores, actoras que van a ayudarnos en este análisis respecto de los temas que el país está viviendo en este minuto. Nos acompaña hoy día un invitado muy especial, nuestro sexto capítulo, Carlos Gajardo, abogado, exfiscal, que ha estado vinculado a una serie de casos emblemáticos ligados al financiamiento ilegal de las campañas, a malversaciones de fondos, denuncias, que hoy día lamentablemente vuelven a ser noticia en nuestro país. También con una ligación especial con nuestra institución, Carlos es el abogado que está a cargo del caso de Gustavo Gatica, nuestro estudiante que quedó ciego producto de la acción de carabineros durante las protestas del estallido social. Queremos conversar de ese y varios otros temas, sin duda su reflexión y su mirada sobre todo esto que está pasando hoy día va a ser de gran importancia. Para acompañar esta conversación tenemos con nosotros a nuestro panelista estable del espacio, Álvaro Ramis, el director, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, él es doctor en ética y democracia. Junto a él está también Catalina Moya, Catalina es politóloga y es docente de la Escuela de Ciencia Política y Gestión, y ella es también experta en política pública, por lo cual su participación es muy importante para nosotros hoy día. Y por último Sebastián Vera, Sebastián es abogado y es el secretario general de la Universidad. Bueno, sin más preámbulos, solo agradecer su presencia, decir que este es un programa que transmitimos en conjunto con el diario El Desconcierto a través de las redes del Desconcierto y de la Universidad, y que agradecemos ahí a nuestro media partner también. Dejo con ustedes al rector de la Universidad, Álvaro Ramis. Álvaro. Muchas gracias Margarita, muchas gracias Carlos por acompañarnos en esta tarde. Yo quisiera partir, tal vez para distender un poco la conversación, recordando que a Carlos lo conozco desde la más tierna infancia, por decirlo así, en Curicó. Él iba un año más arriba que yo, en ese Instituto San Martín en Curicó, y yo lo veía junto a su compinche y cómplice, Cristian Viera, cometer las más graves atrocidades de la adolescente, pero que eran muy interesantes. Yo tenía un recuerdo a esos 15 años, ¿no? El año 1988, una tremenda admiración de su coraje, en un contexto bien, por decirlo, adverso, ¿no? De atreverse a sostener políticamente posturas muy, que hoy día serían como evidentes, ¿no? Por decirlo así, por el no, por decirlo así, en medio del plebiscito, con mucha valentía, y con mucho coraje y mucha consistencia. Y en un contexto, como decía, adverso, ¿no? En cierta medida permeado por un contexto de un colegio un poco conservador, un poco provincial, un poco cercado por una mentalidad más bien, yo diría más franquista que pinochetista, pero finalmente conservadora. Y creo que en su itinerario de vida ha conservado ese coraje, ¿ya? Para enfrentar todo lo que ha enfrentado, todas las dinámicas de poder que ha enfrentado, y eso creo que es la consistencia más amplia que ha ganado la admiración de la ciudadanía. Dicho esto, yo quisiera partir por un tema que es muy coyuntural, que está estos días en el debate, y que tú también has puesto en discusión, que tiene que ver con los gastos reservados, que es algo que ha surgido como una discusión que podríamos decir que tiene larga data en el país, siempre se ha hablado, sotoboche, de que es algo impresentable, sin embargo, nunca se ha discutido abiertamente de esta situación. ¿Podrías abordarnos un poco por qué ha vuelto a estar en debate este tema? ¿Cuál es la relevancia de hablar sobre los gastos reservados en la administración pública, en el gobierno particularmente, y qué influencia podríamos ver en relación a la política, cómo eso incide justamente en alterar los procesos democráticos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la universidad a compartir este espacio de reflexión, ¿no es cierto?, con profesores, alumnos, siempre para mí es muy grato estar en estos espacios, y además invitado por Álvaro, quien claro recordaba que nos conocemos desde hace más de 30 años, así que agradezco el recuerdo de esos años juveniles, infantiles que tuvimos Álvaro en Curicó. Mira, al primer tema de los gastos reservados, claro, es un temazo porque en general yo diría que hemos tenido bastantes niveles importantes de corrupción vinculados a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, y en la última lista de investigaciones, ¿no? Esto no es algo que haya nacido ahora, en dictadura al menos, ya recordábamos cómo hubo los primeros escándalos que tuvo Pinochet y que fueron cubiertos por la prensa disidenta de esa época fue justamente cuando se intentó construir estas famosas y fastuosas casas, ¿no? La de Nilo Potón, la de Gokurro, que ahí hizo un trabajo periodístico muy interesante Mónica González y alguna vez lo ha recordado cómo logró entrar a denunciar que se estaban construyendo con fondos estatales casas de alto costo con mucho lujo en tiempos de mucha pobreza en nuestro país que después pasaron, terminaron siendo del ejército pero en un momento eran aparentemente del patrimonio personal del dictador, ¿no? Y años después, en los primeros años de la democracia tuvimos sucesivos escándalos vinculados sobre todo a compras de equipos de guerra, ¿no? Los tanques de ópera en el ejército los aviones Mirach en la FACH a mí me tocó una arista en el caso Fragatas en la Armada que daban cuenta efectivamente de que no existía esta idea de probidad, de transparencia de decencia finalmente en nuestras instituciones castrenses, ¿no? Y en los últimos años eso se ha debilado muy fuerte con los gastos reservados de nuevo en todas estas instituciones, ¿no? En el ejército una investigación muy potente que sobre todo ha llevado adelante la ministra Rutherford que dio cuenta cómo con los gastos reservados que estaban destinados naturalmente para actividades de inteligencia o de ese tipo se terminó utilizando para que los últimos excomandantes en jefe del ejército vivieran una vida pero totalmente a cuerpo de rey, ¿no? Que llevó a que incluso antes que estos escándalos se conocieran a que uno de ellos, Fuente Alba fuera conocido como el señor de los anillos por su afición que tenía por los autos de marca Audi de alta gama pero eso se replicó también en Carabineros primero con el escándalo del Paco Gay del fraude de la intendencia luego también con gastos reservados y en investigaciones lo último que sucedió y bueno, hoy día se ha conocido en estos días se ha conocido que la fiscalía también ha solicitado imputar a la ex subsecretaria de Carabineros Javier Ablanco también por el uso de estos fondos entonces lo que hay detrás me parece a mí es una práctica muy extendida que va más allá de las personas particulares que usufructuaron de ella de mediante dineros que estaban destinados a otros fines establecer finalmente una remuneración mucho más alta de la que en el papel se establece para todas esas altas autoridades hay un punto en cuanto a que probablemente si uno compara las remuneraciones del comandante en jefe del ejército del director de la PDI del general de Carabineros que comparativamente con otras altas autoridades de la nación de la república están desmejoradas ¿no? y quizás ellos entendieron que era justo entonces que ante ese desmejoramiento pudieran utilizar estos fondos pero evidentemente eso en una democracia es intolerable se funda todo esto diría yo en un ambiente de opacidad y de falta de control lo que permitió que estos gastos reservados se utilizaran de esta manera es que por diseño legislativo no había una forma de hacer un control efectivo sobre esos gastos bastaba con que el director de la institución el comandante en jefe el director de Carabineros o el director de la PDI simplemente expidieran un certificado de buen uso de esos recursos y con eso se entendía que estaba bien gastada la plata ¿no? no se podía hacer ningún otro control sobre eso lo que por supuesto es la definición de la ausencia de control no es que hubiera un control defectuoso es que por definición por estructura legal teníamos una ausencia de control y entonces claro uno podía ver indirectamente como los patrimonios de estas personas y las adquisiciones que hacían no tenían ninguna relación con sus ingresos de sueldo ¿no? y entonces teníamos adquisiciones de casas por 300, 400 millones de pesos que van efectuando yo creo que una de las gracias que ha tenido y que tuvo creo yo el caso Penta Penta ese gran caso que sirvió para investigar a buena parte de la clase política de nuestro país y a las principales empresas a tres de las diez principales empresas del país es que de alguna manera corre el cerco de lo que está permitido investigar ¿no? el caso termina de una manera muy decepcionante porque termina con muy pocas condenas y con una impunidad para la mayor parte de los involucrados pero lo que es nítido es que se corre el cerco cuando tú ya en una investigación la fiscalía tiene la capacidad de investigar a senadores a diputados las campañas presidenciales de los últimos presidentes de Chile al menos queda claro de que ya nadie puede sentirse fuera de la ley y por lo tanto después cuando estos casos se empezaron a conocer diría yo fue mucho más fácil para los investigadores avanzar en esa investigación y esperamos que ese avance se vaya traduciendo en hechos concretos yo creo que hay muy buenas señales ¿no? la ministra Rutherford ya ha dictado sentencia bastante alta en algunos de los casos la fiscalía acaba de presentar una acusación pidiendo 15 años en contra de Fuente Alba es muy posible que se pida prisión preventiva en el caso del director de la PDI del exdirector etcétera hay una mano diría yo que está viniendo más pesada por parte de los órganos investigadores eso a mí me parece que es una buena señal y tiene que ver también con este nuevo Chile este nuevo Chile que se aburrió de que estas cosas se taparan se barrieran debajo de la alfombra y que exige que una cosa muy sencilla ¿no? finalmente que exista una cierta igualdad de trato en la justicia en la educación en la salud en todos los ámbitos y en la justicia se manifiesta bueno que si estas personas han cometido delitos sean tratados con el mismo rigor con el que se trata a una persona en N yo creo que eso espero es algo que está pasando es un desafío por cierto pero yo tengo esperanza de que las señales que se están dando van intentando corregir los múltiples defectos que hemos tenido en estos temas en el pasado muchas gracias Carlos bueno hemos invitado a este panel a Catalina Moya ella como les decía antes es experta en políticas públicas en gobierno local y sin duda este es un tremendo tema que se liga a esta malversación de fondos en otras instancias pero que hoy día lo hemos visto que se repite en los municipios en las recientes administraciones que han asumido los municipios particularmente en el caso de Viña donde Carlos Jardo está involucrado en las denuncias por eventuales fraudos que pudiese haber en el municipio abriendo este tema dejamos a Catalina con su pregunta hola Carlos un gusto poder entrar en conversaciones contigo y la verdad es que yo quería pedirte una cosa un poquito más más propositiva en realidad porque supongo supongo nada más que no es posible en estos minutos hablar mucho de lo que has ido encontrando en el caso porque estás recién empezando pero de lo que has ido viendo especialmente en el caso del municipio de Viña del Mar y sabiendo que los gobiernos locales son el punto más cercano del Estado a las personas me gustaría saber cuáles serían los puntos de luz que tú pondrías por así decirlo en ciertos procesos que se han visto dónde se puede generar porque la acusación es bastante grave o sea están acusando de asociación ilícita incluso dentro del municipio entonces quisiera saber dónde se puede poner o dónde tú has visto que es necesario poner focos de atención para el tratamiento más transparente de la utilización de recursos estatales en los municipios en los gobiernos locales a mí me me llaman yo tengo ciertas intuiciones por ejemplo las licitaciones que se yo los ingresos que son la hemos visto digamos cómo se cobran las patentes cómo se cobran las licencias de conducir etcétera pero me gustaría saber de lo que has ido avanzando sin hablar específicamente del caso porque supongo que no se puede todavía dónde tú ves o podrías recomendar que se pusieran más visos de transparencia y mayores mecanismos de control mira el tema de los municipios es otro gran tema que también hemos ido arrastrando durante los últimos años y donde yo creo que es bien virtuoso el cambio de administración porque efectivamente nos acostumbramos a tener gobiernos locales muy extensos con verdaderos señores feudales en los respectivos municipios y eso por cierto va generando un espacio donde las personas van creyendo que efectivamente más que servidores públicos son verdaderos reyes suelos del lugar y esto es aplicable transversalmente hay un ejemplo muy bueno que tiene que ver con la municipalidad de San Ramón donde se concentran todos los males diría yo que puede existir en un municipio la influencia del narco con la contratación y así fue como parte de esa causa con la contratación de una serie de personas vinculadas a la narcopolítica corrupción derechamente que es la imputación que hace la fiscalía con las visitaciones públicas que se amañan para que una determinada persona se las adjudique y parte de esos dineros vuelvan a quienes están encargados de entregar esas adjudicaciones en este caso al propio alcalde de San Ramón esa es la acusación que ha hecho el Ministerio Público y finalmente también incluso posibles irregularidades o delitos de carácter electoral para intentar asegurar la predilección que la tenía muy cuesta arriba entonces distintos elementos que van mostrando como claro las personas que van tomando el poder van creyendo ser señores y dueños del lugar y algo parecido uno puede observar en el caso de Luminarias que también es bastante transversal hay varios municipios donde se ha detectado licitaciones fraudulentas con entrega de información para que esas licitaciones se pudieran adjudicar a cambio de favorecer a determinados funcionarios públicos eso también está avanzando en la fiscalía pero si uno pudiera ver una diría yo un un denominador común en todas estas acciones por cierto está de nuevo en la falta de transparencia por una parte y en la falta de control por otra ¿no? hay harto hay harto que decir por ejemplo sobre el rol de las instituciones a mí me parece que es fundamental que las personas que formen los consejos municipales se tomen en serio su trabajo ¿no? los consejales son finalmente los primeros que debieran prender las luces sobre que posibles irregularidades y las licitaciones más importantes cuentan con su voto y por lo tanto ellos más que votar alineados con el sector político que representan si son más bien cercanos al alcalde o no debieran tomar muy en cuenta la responsabilidad personal que adquieren al ir aprobando estos determinados contratos que básicamente se suscriben y las demás instituciones estoy pensando por ejemplo en el rol de la contraloría una contraloría que yo diría durante harto tiempo tuvo un rol bastante reactivo más bien ¿no? y con una actitud media un poquito anquilosada de su funcionamiento yo diría que los últimos dos contralores Ramiro Mendoza primero y Jorge Bermúdez después han intentado por cierto sacarle mucho más trote hacerla más profesional hacerla más eficiente darle mayor agilidad más rapidez pero no es algo fácil pero es un camino en que se ha ido avanzando en el caso de la municipalidad de Viña del Mar bueno hay dos grandes tarjetas amarillas que nos han obligado a tomar decisiones y hemos aceptado por cierto la invitación del municipio para intervenir en ello que tiene que ver con primero un déficit financiero tremendo aproximadamente 20.000 millones de pesos de déficit lo que es una cifra por cierto muy alta y una cifra un poco menor de unos 10 12.000 en la corporación municipal en total más de 30.000 millones de pesos de déficit una cifra muy alta y una sanción que dicta el Tricel el tribunal calificador de déficciones que sanciona a la ex alcaldesa por notable abandono de deberes o sea hay una constatación que efectivamente ella no cumplía con los deberes que tenía como máxima autoridad y a partir de eso entonces claro lo que hemos visto es un escenario un poquito de tierra de nadie en que de nuevo hay intentos en distintos ámbitos de obtener beneficios personales con platas que finalmente son públicas que diría yo como propuestas de esto yo diría que hay focos que poner en distintos lados donde deben existir controles recíprocos y esto también es muy importante para las nuevas autoridades que asumen porque claro hoy día son las escobas que barren mejor que ninguna pero en 2-3 años vamos a estar hablando probablemente de las irregularidades de esas nuevas administraciones entonces controles cruzados que se tomen en serio su cargo los respectivos concejales transparencia en las licitaciones la regla tiene que ser siempre siempre la licitación pública no hay buenas razones para que hoy día estemos adjudicando con licitaciones privadas y mucho menos con contratos que puedan ser directos en general debiéramos instar por visitaciones públicas para la contratación municipal hemos sido partidarios y de hecho lo estamos implementando justamente en línea del mar con una con una iniciativa que no es novedosa pero sí es muy eficiente que tiene que ver con favorecer canales de denuncia con permitir que personas que tienen acceso a algún tipo de información que puede ser útil para delegar hechos la puedan puedan tener una vía expedita para ponerla en conocimiento de la autoridad fiscalizadora claro eso se puede hacer en la fiscalía directamente se puede hacer en la contraloría pero también hemos abierto un espacio en el propio municipio y yo creo que en general las instituciones debieran tenerlo las universidades por ejemplo debieran tener también buenos canales de denuncia donde profesores estudiantes proveedores etcétera puedan también poner información de distintos ámbitos no sólo que tengan que ver con hechos delictivos hoy día los temas de género son muy importantes conductas por ejemplo de abuso o de acoso sexual pueden ser canalizadas a través también de estos instrumentos entonces hay varias iniciativas que yo creo que uno puede implementar en las instituciones con un fin yo diría que es muy deseable que es la prevención o sea cuando la corrupción y cuando los actos irregulares se producen por cierto es fundamental delegarlos y sancionarlos la impunidad en general le hace muy mal a una sociedad entre otras cosas porque alimenta la posibilidad de que estas conductas se repitan en el futuro la principal garantía de no repetición y esto es válido para todo tipo de hechos ilícitos es la detección y el castigo de ellos pero ojalá no tuvieran eso y no tuviéramos esos hechos ilícitos y la mejor forma de hacer eso es preveniendo mecanismos de prevención y en eso yo diría que la regla y las mejores armas están en la transparencia en favorecer canales de denuncia y bueno en tener en general muchos ojos abiertos para poder evitar que estos hechos se producen se produzcan y que por cierto siempre va a ser más deseable a que una vez que se produzcan se castiguen la prevención debiera ser diría yo siempre la herramienta principal para intentar combatir la corrupción o lo que sea cuando ya no fue mal bueno tendremos que castigarlo y perseguirlo pero si si los hechos pudiéramos prevenir por cierto andaríamos mucho mejor muchas gracias sin duda y también con información adecuada que es lo que queremos hacer también en este programa por eso dejamos a Sebastián Vera como les decía antes él es abogado secretario general de la universidad con su pregunta Sebastián gracias Margarita buenas noches Carlos muchas gracias por participar de esta instancia me gustaría que conversáramos un poco del caso voy a intentar ser breve en el contexto para después pasar derechamente a la pregunta a principios de agosto distintos medios de prensa anunciaban el estado de la tramitación informando que si bien fiscalía había reunido hasta esa fecha una cantidad relevante de antecedentes sobre 34 imputados se había decidido no perseverar en las acusaciones formuladas puesto que el servicio de impuestos internos no había ejercido ni denuncias ni querellas en contra de este grupo de diputados de acuerdo como ya lo sabemos a esta titularidad que tiene el servicio para interponer la acción penal en casos de esta naturaleza también es importante más o menos pero distintos medios coinciden en que en al menos 30 casos de estos 34 existía abundante evidencia para haber quizás adoptado otros caminos un elemento relevante de este caso ciertamente es el amplio espectro político que se ve representado en este caso en estos 34 imputados que van desde simpatías por partidos como el PTB el PS hasta la ADC el RN y también la UDI en este contexto y habiéndose instalado como se decía anteriormente por parte de la ciudadanía una interpelación al funcionamiento de nuestras instituciones a la forma de hacer política por parte de la autoridad competente cabe hacerse la pregunta sobre los esfuerzos para repensar un nuevo marco que regule estos asuntos públicos y por lo mismo me gustaría preguntar primero desde una perspectiva general ¿cuál es la opinión que usted tiene respecto de conductas concretas para prevenir el financiamiento regular de la política pero más en concreto y yendo hacia esta titularidad de la acción penal que tiene el servicio de impuestos internos ¿bastaría quizás con una adecuación normativa para avanzar en la solución de este tipo de problemas o en cambio estamos quizás en presencia de una forma de ejercer el poder que está instalada de manera mucho más profunda en nuestro país y que quizás por lo mismo requeriría una mirada más integral esa es la pregunta gracias Sebastián por el tema que por supuesto es muy interesante mira yo diría que en general política y dinero es una relación que siempre va a existir y hay que intentar regularla porque es una es una tentación permanente diría yo de cómo cómo hacerlo para que finalmente una campaña se termine siendo más exitosa ¿no? lo acabamos de ver quizás de una manera bien 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 lamentable también en esto que pasó con la vista del pueblo ¿no? con que aparecen en algunas candidaturas menor por cierto pero también intentos de ingresar boletas de parientes para justificar gas o sea lo que quiero decir es que es que no hay diría yo o uno no puede confiarse en en la pureza de las personas y pensar que los que hacen esto es porque derechamente son gente perversa ¿no? no a mí me parece que en general la tentación de mezclar política el dinero va a estar siempre y por lo tanto lo que necesitamos son de nuevo mecanismos de prevención leyes duras controles y sanciones si es que no se respetan esa toda esa normativa lo que teníamos nosotros en Chile normativamente era probablemente la tormenta perfecta para que esto sucediera por una parte permitíamos derechamente que las empresas financiaran la política eso estaba permitido legalmente y además se permitía con un marco de secreto para la ciudadanía ¿no? se le conocían justamente como aportes reservados haciendo alusión a que la ciudadanía no se enteraba de quién le aportaba al candidato pero lo que era un hecho es que el candidato sí sabía porque se lo iba a pedir porque recibía entonces la respuesta de sí o no por parte de empresa y empresario y evidentemente ese conocimiento lo terminaba dejando amarrado posteriormente en las decisiones que tomaba porque además cuatro años después tenía que ir de nuevo a pasar el tratillo y obviamente se iba a evaluar cuán solicito había sido con los los designios los pedidos de quién te había financiado entonces era un sistema pésimo que generó además una inflación del gasto electoral tremendo uno recuerda las campañas de los años 2009 y 2013 y eran campañas extraordinariamente millonarias datos nomás ¿no? se hacía campaña por los precandidatos que las campañas las elecciones siempre han sido en noviembre diciembre a fin de año pero en Santiago que es lo que yo pude ver por lo menos en el año 2013 en enero ya teníamos gigantografías en las carreteras en las autopistas con los candidatos que querían ser precandidatos recién al parlamento recuerdo haber visto gigantografías de Iván Moreira de Ena von Bayer personas que después ni siquiera fueron candidatos al Senado por la región metropolitana el gasto de dinero era brutal esto fue yo diría corregido bastante con las modificaciones que se hicieron a las leyes electorales fruto de la comisión Engel donde se hicieron varias reformas importantes se bajaron los máximos que se podían gastar los dineros se estableció mucho mayor poder fiscalizador para el CERBEL que antes básicamente lo que hacía era una cuadratura matemática de la planilla Excel que te entregaba el candidato no había una fiscalización en caliente en el momento en que estaba sucediendo de los gastos que había como existe o al menos se permite hoy día y además derechamente se prohibieron los aportes de las empresas a partir del año 2016 las empresas ya no pueden aportar a las campañas y las personas particulares que aportan lo tienen que hacer de manera pública y por lo tanto uno puede meterse al CERBEL y puede saber quién aporta a qué candidato y sabemos hoy día quiénes son sus financiistas salvo montos menores a 500 mil pesos más o menos que es lo que uno puede aportar anónimamente y eso tenía un efecto muy virtuoso que es que ha emparejado la cancha las campañas hoy día básicamente de la centro derecha ¿no es cierto? que es quien se lleva los aportes son mucho menos ostentosas de lo que eran antes pero muchísimo menos la cancha por lo tanto es más pareja y eso ha permitido que candidatos con muchos menos recursos o con nada de recursos hayan sido electos y que candidatos con muchos recursos hayan tenido grandes derrotas hay un montón de casos de eso por poner un ejemplo un par de ejemplos René Cortázar fue un candidato de los que más gastó para constituyente y no fue elegido en mi región en el distrito diecisiete de Culicó y Talca el candidato que más gastó fue Antonio Walker y no fue elegido tampoco ¿por qué? porque la cancha se emparejó porque hay mayor fiscalización porque los apuntes se pueden gastar son menores etcétera entonces ha habido ahí un esfuerzo gubernamental importante que ha tenido resultado ¿estamos en un mundo ideal y perfecto? por supuesto no yo creo que tenemos todavía mucho donde poder seguir mejorando y avanzando dando que por ejemplo más facultades al CERVEL para que esto lo pueda fiscalizar mejor estableciendo sanciones de verdad fíjense ustedes que los delitos electorales quedaron con una norma muy restrictiva la fiscalía solo puede investigar cuando el director del CERVEL presenta una denuncia o querella lo que es bien inédito en los delitos en general esa norma solo existe para los delitos tributarios y para los delitos de colusión o sea solo para delitos de cuello y corbata en todos los demás delitos la fiscalía puede investigar por la denuncia de cualquier persona en los delitos electorales no y además se establece un plazo de prescripción de dos años que es un plazo muy breve que también tiene que ampliarse es decir se pueden hacer modificaciones en el ámbito legislativo respecto del CERVEL sin duda darle mayor facultad y permitir la investigación de oficio por la fiscalía yo también sería partidario de que me parece que los montos de dinero siguen siendo muy altos todavía yo sería partidario de reducir los montos que pueden aportar las personas naturales si uno ve la cantidad de plata que se puede aportar y las sumas totales todavía son un poquito excesivas no tengo el detalle pero hubo personas naturales que aportaron en total más de 20 millones de pesos a distintas candidaturas a mí me parece que eso es obsceno es muchísimo dinero yo pondría un límite en base a no sé 10 sueldos 10 sueldos mínimos como máximo que una persona puede aportar 4 millones de pesos o algo así 3 millones y medio de pesos no me parece que 20 millones de pesos sea una cifra sensata razonable para que un particular aporte en general y a la pregunta específica que hacía respecto de los temas tributarios por cierto que soy partidario en eso de dos cosas uno de que el servicio de impuestos internos tenga mucha mayor autonomía de la que hoy día tiene fíjate que hay una propuesta bien interesante que estaría haciendo el gobierno al menos se filtró que venía esta propuesta de establecer que la dirección del servicio de impuestos internos fuera colegiada ya no existiera un director sino que existiera un consejo directivo semejante al del CERVE o semejante al de la comisión de mercado financiero tres personas me parece bueno que decisiones tan importantes en general de la forma en que se recaudan los tributos en Chile adopte un órgano más colegiado más que unipersonal y por cierto igual que la misma prevención que hacía para los delitos de carácter electoral también me parece que los delitos tributarios tienen que ser tienen que poderse que poder ser investigados de oficio por la fiscalía probablemente con algunas restricciones establecer montos a partir de los cuales la fiscalía puede investigar etcétera pero pero en los casos de financiamiento político tuvimos situaciones en que hubo declaraciones falsas por más de 500 millones de pesos en que el servicio impuesto interno decidió no presentar querella y eso por cierto me parece que es un gran error así que soy partidario también de que se hagan ese tipo de modificación leyes a la medida suenan extrañamente continuamos invitamos a carlos a una segunda ronda de preguntas vamos a partir con catalina moya bueno yo voy a seguir indagando como que voy a seguir el hilo conductor de la pregunta anterior pero más porque bueno tú planteaste precisamente mi pregunta iba hacia dónde poner las luces dónde poner la prevención y los elementos por ejemplo de ética y transparencia que se tienen que cumplir para que se prevengan hechos de corrupción sin embargo tengo la curiosidad y la verdad no sé si tú tendrás mayores conocimientos al respecto pero espero que sí en saber cuando ya hemos visto estos casos que se han dado por ejemplo no vamos a decir los más rebombantes como San Ramón que tú lo nombraste pero por ejemplo toda la licitación de la basura que hubo hace años atrás con un alcalde en Maipú ni siquiera con Catibarrigas sino que previo a eso lo que pasó con las licencias de conducir por ejemplo en un municipio pequeño como Calera de Tango y todo ese tipo de denuncias que se hicieron que se llevó a la fiscalía que se pescaron los por por manga por manga ya sea por cómo haya sido la denuncia o por cómo haya llegado a fiscalía igualmente no se ve que exista mucha sanción al respecto entonces el nivel de frustración que se genera cuando efectivamente uno denuncia cierta o un funcionario público entra a denunciar en Contraloría o en la fiscalía incluso cuando hay delitos etcétera no solamente falta administrativa cuando se encuentra que o no avanzan o se duermen en los tribunales o en realidad no es suficiente primero me gustaría saber si tú has sabido cómo ponderas el castigo que llega una vez hechas las denuncias y demostrados los hechos y lo segundo es ¿cómo aconsejarías ahora que todavía no no sea o sea seguimos teniendo una Contraloría si bien un poquito más proactiva y todo pero ¿cómo aconsejarías a hacer las denuncias a acompañar eso para que los delitos sean lo más cercanos a una a una sanción por así decirlo ejemplificadora bueno tenemos en ese tipo de materias varios déficits que yo diría que van por dos caminos distintos por una parte en general los delitos de cuello y corbata en nuestro país tienen un tratamiento más benigno de todo tipo en general y esa es la consecuencia de eso las personas que cometen este tipo de delitos no terminan teniendo sanciones efectivas porque una o es difícil de comprobarlo o si se los comprueba tienen muchas atenuantes y y si finalmente incluso sin tener atenuantes las penas que se establecen para esos delitos son bajas tenemos que hacer una una reingeniería diría yo de nuestro código penal en su conjunto para darle a este tipo de conductas las gravedad y la sanción penal que se merecen atendida la dañosidad de sus conductas hay algunos proyectos bien interesantes que están avanzando en el parlamento hay uno particularmente que ya fue aprobado de la cámara diputada y que establece una serie de modificaciones que haría mucho más posible que casos graves de delitos de este tipo termine con penas efectivas de cárcel y yo creo que eso es una buena cosa básicamente por dos motivos profundos más allá del caso concreto uno porque yo creo que el sistema requiere urgentemente legitimarse estamos en un sistema judicial en su conjunto el poder judicial la fiscalía las policías todas ellas arman este gran sistema judicial que tiene una de las tasas de confianza más bajas del mundo yo esta encuesta la tengo me impresionó tanto cuando la vi que la dejé fijada en mi cuenta de twitter que básicamente se le pregunta a las personas si confían o no confían en el sistema judicial de su país y bueno claro uno puede pensar que en Chile no vamos a ser los campeones pero a mí me sorprendió digamos que estuviéramos tan a la cola incluso comparado con Latinoamérica en Europa los países que están más a la cabeza en esto sus cifras están cercanas al 80% o sea 8 de cada 10 ciudadanos dicen que confían en el sistema de justicia Dinamarca Suecia Finlandia los países de Europa del muerto en general el promedio de la OCDE está en el 55 o sea uno sí y uno no para América Latina las cifras empiezan a bajar pero incluso países como Colombia Brasil andan por el 30 40 Perú por el 20 y tanto y Chile anda por el 15 o sea en Chile más o menos una de cada siete personas recién confía en el sistema de justicia y la otra seis no es una cifra muy descorazonadora y muy alta y el sistema para funcionar requiere que las personas confíen en él porque si no confías en el sistema las personas no van a ir a denunciar los hechos o si son testigos no se van a acercar a dar su testimonio o si son víctimas y quedaron con rabia van a querer hacer justicia por su propia mano etcétera para el sistema es muy nocivo que exista tal nivel de desconfianza en él entonces el sistema requiere generar volver a tener esa confianza en los ciudadanos y eso va por dos caminos que son paralelos e igualmente importantes uno por tener mejores tasas de resolución por resolver efectivamente los problemas y no quedar con esta sensación de que no sirve nada acudir a la justicia porque al final todo queda en nada las causas se archivan o los procesos civiles se eternizan y nunca hay respuesta para la urgencia que uno tiene y dos esta sensación de que depende mucho quién eres para cómo te trata el sistema el sistema te trata de una manera si eres una persona normal y te trata de otra manera si eres una persona poderosa y en eso creo yo la señal y la respuesta que se da en los delitos de carácter económico es fundamental tiene que ser más intensa si se produce un portonazo nadie duda que esas personas van a ir a la cárcel si son detenidas pero el portonazo de la corrupción de los pollos el portonazo de Ponce de Rucos de las cascadas el portonazo de las pesqueras con su ley de pesca efectuada con cohecho etcétera esos portonazos quedan y han quedado notoriamente en la impunidad y eso por cierto contribuye a esta sensación de impunidad y de desigualdad que tiene bases reales bases serias bases concretas no es simplemente que la gente crea no hay hechos concretos que hacen que se haya generado esta percepción por parte de la ciudadanía que es una percepción correcta adecuada entonces yo creo que hay que caminar ahí diría yo hacia tener ese tipo de soluciones ese tipo de caminos que no son fáciles pero que tienen que apuntar en esa dirección me parece continuamos con la pregunta de Sebastián Vera Sebastián si me gustaría que también en relación al tema del financiamiento irregular de la política nos quedáramos un poco con el rol del tribunal constitucional en algunos de estos casos donde ha tenido algún grado de participación sin ir más lejos el año 2019 también en el contexto del caso el ministerio público presentó recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional en relación justamente a esto que hablábamos la titularidad de la acción penal por parte del servicio de impuestos internos en el 162 del código tributario y en paralelo una norma ya de carácter constitucional el artículo 83 de nuestra constitución que reconoce el rol del ministerio público como un órgano autónomo y que además tiene esta misión exclusiva de investigar los hechos constitutivos de delitos sin embargo ante estos requerimientos el tribunal constitucional los declaró inadmisibles solamente por falta de motivos plausibles es decir ni siquiera fueron admitidos a una tramitación sin embargo también el tribunal constitucional tuvo un rol en este tipo de casos específicamente en el año 2015 cuando ya estábamos en el contexto del caso Penta y allí Patricio Contese presenta una acción de inaplicabilidad por lo que en ese entonces era solamente un arista que se conocía como arista Sockimich del caso Penta entendiendo que las investigaciones que realizaba la fiscalía en Sockimich eran algo que no tenía una relación directa con el caso Penta y por ende no debiese ser investigado la fiscalía no debiera tener facultades para realizar este tipo de situaciones alegaba en este caso el señor Contese ahora bien sorpresivamente el tribunal constitucional adopta un rol totalmente distinto a este que comento del 2019 y una vez que se presenta la acción al día siguiente la declara en primer lugar admisible y luego como efecto también se genera la suspensión de estas actividades investigativas realizadas por fiscalía en lo que tiene que ver con el arista Sockimich en ese sentido me gustaría preguntarle ¿qué opinión le merece estas decisiones adoptadas por el tribunal constitucional que quizás desde una primera perspectiva podrían parecer visibles dependiendo de quién deduce las acciones ante esta instancia o más bien quizás sería un aplicamiento correcto de las instituciones jurídicas en estos casos bueno en general el rol del tribunal constitucional más allá de estas dos experiencias concretas ha sido bien cuestionada por una diría yo un exceso de protagonismo más allá de lo de lo razonable de lo adecuado que ha hecho que de alguna manera se transforme como lo han señalado distintos constitucionalistas en una tercera cámara una vez que los proyectos se aprueban en el parlamento en la cámara de diputados y en el senado después viene una tercera cámara que vuelve a revisar ya no diría yo tan en su mérito constitucional sino que incluso como una nueva revisión de corte político por una institución que no tiene legitimidad democrática no son electos a diferencia de lo que ha sido tanto la cámara de diputados como el congreso y en el ámbito judicial efectúa intervención en casos concretos convirtiéndose en una especie de tercera o cuarta instancia yo diría con poca deferencia en general al rol que juegan tanto el congreso por una parte como los tribunales de justicia por otra han habido ahí distintos conflictos incluso con la propia corte suprema tiendo a creer en un rol más mínimo de un tribunal constitucional en el futuro y creo que ahí va a haber modificaciones que se van a hacer probablemente en nuestra nueva constitución ahora en los casos concretos yo diría que los conozco relativamente bien efectivamente una de las armas que utilizó el equipo de SQM transversal a esa altura porque tras SQM estaba incluso después nos enteraríamos del propio gobierno de la época se conoció meses después como una reunión que pidió el ministro del interior con el director del servicio de impuestos internos Peña y Guillo en su momento y Michel Jorrat envió como su representante a un abogado Samuel Donoso que luego apareció como el abogado de SQM entonces había un interés bastante transversal de la empresa de la clase política en general que esto se separara y una de las tácticas que hicieron que tuvieron una de las estrategias que tuvieron fue recurrir al tribunal constitucional para pedir la inaplicabilidad de la investigación que se terminara parando en definitiva y eso fue rechazado sobre todo diría yo porque previo el día previo a que se alegara el caso el servicio de impuestos internos a través de Michel Jorrat que sentó la correspondiente denuncia de los hechos de carácter tributario y eso habilitaba derechamente a la fiscalía a investigar más allá de cualquier discusión jurídica y por lo tanto el recurso fue finalmente desestimado sobre todo por esa actividad de servicio entonces ahí yo diría que al TC más bien no le quedó otra habiendo una denuncia del servicio de impuestos internos el reclamo de SQM ya no tenía sentido lo que sucedió después en cambio fue distinto en el año 2019 la nueva fiscal que tomó el caso SQM después que había cesado en su cargo Pablo Gómez Claudia Peri Vansic intentó hacer una conducta una acción que a mí en principio me parece correcta pero tardía que fue intentar que se declarara inconstitucional esta norma que exigía la obligación de presentar denuncias o querellas por parte del servicio de impuestos internos para que la fiscalía pudiera investigar tiendo a pensar que esa fue una acción que se debió haber intentado probablemente mucho antes y cuando se hizo ya la carta de defunción de la causa estaba firmada hace mucho rato me habría gustado que esa discusión se hubiera dado en momentos más álgidos porque creo que ahí quizás la respuesta del tribunal constitucional no sé si habría sido la misma pero al menos en cuanto al número en que se decidió habría sido sin duda distinta es una discusión jurídica interesante porque yo creo estoy convencido de que contraviene el principio devoltante de la ley que ante delitos más o menos semejantes en uno se exija que exista una denuncia de un órgano administrativo como es el servicio de impuestos internos y en otros no a mí me parece que eso efectivamente contraviene el principio devoltante de la ley y por lo tanto contraviene la constitución creo que si eso se adiegara fundadamente tendría que acogerse ese requerimiento por parte del tribunal constitucional abogado no podemos dar su presencia evitar un tema que para nosotros como institución por cierto es muy importante que tiene que ver con el caso de Gustavo Gatica y todo lo asociado a eso pero antes de darle la palabra al rector no puedo tampoco evitar hacerle una pregunta muy puntual y tomarme esa libertad ¿le parece a usted correcto desde el punto de vista legal que personas como usted mencionó como Rodrigo Benelillo por ejemplo como Marco Riquel Juminame ¿visten habilitados para ser candidatos? o sea yo creo que legalmente a mí me parece que no debieran tener obstáculos ¿no? lo que la ley no permite es a las personas que están acusadas por un delito que merezca pena afectiva ser candidato y por eso es que esa prohibición le afectaba a Marco Enrique Omidami que está efectivamente acusado por delitos en que la fiscalía le está pidiendo más de tres años de hecho ha pasado bastante desapercibido pero este miércoles debiera conocerse el veredicto justamente del caso que le afecta por el famoso uso del avión ¿no? en un caso que fue llevado adelante mediante juicio oral Peñabillo sin duda no tiene ninguna inhabilidad legal no la tiene nunca fue acusado nunca fue formalizado nada Marco Enrique Omidami si la tiene pero el Tribunal Constitucional y yo creo que hay fundamento para eso ha dicho que esa prohibición es inconstitucional porque contraviene el principio de la presunción de inocencia si no está condenado bueno ¿por qué va a tener un menoscabo a sus derechos políticos? dicho esto a mí me parece que el tema va más allá de lo jurídico de lo legal yo creo que esas personas Peñabillo y Marco Enrique Omidami tienen una grave una grave inhabilidad diría yo no sé si decir la ética pero diría que más bien me parece a mí que es una inhabilidad política para ser candidatos y creo que a pesar del intento que tuvieron es correcto que finalmente los partidos que conforman la nueva mayoría de la unidad constituyente o como se llame le hayan cerrado las puertas a ir con ellos en sus listas ¿no? lo que finalmente provocó que Rodrigo Peñabillo desistiera de su postulación de su intento de su candidatura a mí me parece que acá el inconveniente más que legal era una inhabilidad política ética en cuanto a que personas que estuvieron tan involucradas en este tipo de hechos más allá de si existió condena o no porque además bien sabemos que la inexistencia de condenas más bien ha sido por la propia las propias maniobras que efectuaron para evitar esas condenas entonces más allá de existencia o no de sentencias condenatorias a mí me parece que existe esa inhabilidad y me parece bien que los partidos que le quieren ofrecer cierta gobernabilidad gobernabilidad chile hayan desistido de llevarlos como candidatos muchas gracias cerramos este segundo bloque de preguntas con la reflexión y las preguntas del rector Álvaro Ráez Álvaro muy bien y con esto quisiéramos cerrar plantearte una pregunta sobre la impunidad en Chile sabemos que desde el 18 de octubre en adelante vivimos de acuerdo a todos los informes imparciales los informes internacionales de derechos humanos una serie de prácticas por parte de agentes del estado que fueron gravísimas violación de los derechos humanos en distintos contextos de aplicación distintos sucesos distintas oportunidades pero bajo una cierta continuidad nosotros vivimos como universidad eso en carne propia lo palpamos lo evidenciamos directamente y tenemos el miedo el temor fundado de que eso no quede también en la impunidad hay una serie de cuestionamientos también al instituto nacional de derechos humanos que ha estado en la atención pública nos gustaría que tuviéramos una institucionalidad defensora de derechos humanos mucho más fuerte y aún así sabemos que existe preocupación por este problema en todas las familias que han sido afectadas por estos por estos verdaderos dramas que han tocado la vida de tantos particularmente jóvenes de sectores populares cuál es tu apreciación respecto a esas causas qué es lo que está ocurriendo en este ámbito cómo ves el desarrollo en el ámbito judicial de todos estos procesos bueno yo creo que más allá de las declaraciones que puedan realizar los los encargados de esto porque efectivamente el fiscal el fiscal nacional ha hecho una serie de declaraciones que en lo formal a mí me parece incorrecta en cuanto a decir que se va a investigar hasta las últimas consecuencias etcétera pero las las cifras los fríos números yo diría juegan bastante en contra de ese de ese discurso cuando uno ve que más del 50% de las causas ya fueron archivadas o cuando de las más de miles de causas que se han iniciado por estas posibles violaciones a los derechos humanos hay menos de un centenar en que se ha efectuado formalización de cargos y por lo tanto en que se ha podido ir avanzando hacia el esclarecimiento de la verdad y cuando de las imputaciones que se ha hecho yo diría que en menos de una decena las medidas cautelares que se han dictado han sido proporcionadas a la gravedad de los hechos no estoy pensando en la prisión preventiva ante tan graves hechos es evidente que que el balance en este sentido es bastante desolador y da cuenta de varios fenómenos en general la fiscalía tiene problemas para tener éxito en sus resultados y en sus investigaciones en la mayor parte de los casos fueron cometidos o están siendo investigados funcionarios de carabineros donde por una parte la colaboración con la investigación por parte de la institución policial ha sido escasa y más bien la actitud institucional que ha existido ha sido de entrabar las investigaciones de optaculizar el avance de ellas el tema con las cámaras con lo cierto ha resultado ya finalmente patético como las cámaras se han sistemáticamente ocultado y luego después de muchos meses se ha terminado conociendo que efectivamente sí había cámaras y el resultado de ellas entonces cuando uno ve que de nuevo el avance de las causas ha sido la excepción y la regla ha sido más bien la impunidad y esas excepciones han sido en casos más bien emblemáticos ¿no? porque por supuesto uno no puede sino celebrar que en casos como el de el de Gustavo y también el de Fabiola haya existido yo diría un esfuerzo importante de las policías y de la fiscalía para avanzar en el caso y para poder hacer imputaciones para poder determinar quiénes fueron los autores de los hechos en contanto inicialmente con información muy vaga pero cuando uno sale de los casos más emblemáticos y va a los casos más normales la verdad que el avance de las causas es muy deficiente muy menor y por el paso que ya va teniendo el tiempo desgraciadamente eso va augurando a que de nuevo la impunidad va a terminar siendo la regla entonces es evidente que aquí hay un juicio crítico a la labor que ha tenido que han tenido las instituciones porque yo creo que en general saben todas ellas no muy bien paradas carabineros por cierto con esta negativa a colaborar con esta falta de proactividad para efectuar colaboración probablemente si carabineros hubiera tenido una actitud decidida para avanzar en esta investigación apoyar con investigaciones internas avanzar con los sumarios internos que están obligados a hacer esto sería muy distinto un ejemplo en el caso de Gustavo Gatica el sumario interno de carabineros terminó señalando que no se descartaba que las lesiones hubieran sido provocadas por otros manifestantes lo que era rayado en lo absurdo digamos y que fue tan escandaloso que carabineros debió reabrir ese sumario por la molestia que provocó en la comunidad pero así como eso son de otros casos semejantes la fiscalía ha estado muy bien en estos casos problemáticos pero en el grueso de los casos han tenido una tramitación no relevante la fiscalía ha gastado mucha energía en perseguir las infracciones a las cuarentenas más de cien mil casos se han tramitado en la fiscalía de esos asuntos se han judicializado para que finalmente tras resoluciones del tribunal constitucional y de la corte suprema la mayor parte de esas causas tengan que desestimarse hubo una gran investigación con cámaras de video con declaraciones de testigos para un señor que había ido a comer a un restaurante claro era el secretario del senado pero el disvalor de toda esa conducta era muy menor y ahí la fiscalía ha metido muchos recursos para investigar eso bueno uno habría esperado que esos recursos más bien se hubieran invertido porque siempre son escasos los recursos las obras hombres y todo lo que implica una investigación en estas causas de violación a los derechos humanos y yo creo que el poder judicial tampoco se había bien parado en esta vuelta porque en general cuando ha tenido que discutirse sobre medidas cautelares que es lo que hemos podido discutir hasta acá todavía no tenemos casos que se hayan llevado a juicio oral para ver cómo va a reaccionar ahí la judicatura pero en esta etapa inicial de medidas cautelares es evidente la distinta mano que se ha tenido para sancionar no para sancionar para evaluar las conductas realizadas por imputados cuya imputación consiste en violación a los derechos humanos versus la mano que se ha tenido para las imputaciones que se han hecho sobre delitos de daño u otras vinculadas a lo que se ha conocido como los presos de la revuelta la mano en un caso y en otro ha sido muy desigual y por eso entonces hay muy pocos funcionarios del estado carabineros básicamente en prisión preventiva versus el número de jóvenes que están cumpliendo esa medida cautelar eso también ya es me parece a mí imputable a un criterio que se entiende poco que haya tenido el poder judicial de haber tenido un criterio tan distinto tan disímil para esos dos tipos de investigación muchas gracias abogado Gajardo por esta hora de conversación con nuestros docentes con nuestros docentes y a través de ellos con nuestra comunidad académica para cerrar este programa le vamos a dejar con unas palabras finales pero antes de eso queremos también que el rector pueda despedir este espacio yo me despido en nombre del diario El Desconcierto de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y esperamos poder acompañarlos muy prontamente con otro capítulo muchas gracias buenas noches bueno agradecerte Carlos pero pedirte algo más un mensaje a nuestros estudiantes respecto al sentido vocacional del trabajo de un abogado ¿por qué quisiste estudiar derecho y qué es lo que te motiva a buscar en estas causas poner tu esfuerzo en esta búsqueda de justicia ¿qué es lo que te ha motivado personalmente a llevar adelante esta labor que creo que rebasa lo que es simplemente la labor meramente profesional en el sentido del cumplimiento de una labor de búsqueda de un interés personal sino también el interés público por estas materias bueno hay una frase que resume mucho esto Álvaro que es que uno es uno y sus circunstancias ¿no? yo soy yo mis circunstancias y a veces uno es incluso pura circunstancia me obligas a a a volver a nuestra época estudiantil y nuestro colegio como bien tú lo recuerdas se dividía entre los alumnos científicos y humanistas ¿no? tú eras humanista según recuerdo bueno yo era de los científicos tenía mucha facilidad era me había en general pero tenía mucha facilidad con los números era bueno para las matemáticas probablemente en tiempos normales yo habría estudiado algo vinculado a la ingeniería pero estábamos en tiempos muy muy intensos ¿no? lo recordabas tú al comienzo nuestra enseñanza media que es cuando uno tiene que ir tomando estas decisiones fueron en los últimos años de la dictadura y uno claro pensaba cómo podía hacerle un mejor servicio al país y desde eso me pareció que la que el derecho era una herramienta muy potente con la que uno podía colaborar de distintas formas ¿no? a ese nuevo Chile que comenzaba a dibujarse y por eso a pesar de ser de los científicos del curso terminé estudiando derecho buscando diría yo una fórmula para para solucionar ayudar contribuir a lo que estaba pasando en nuestro país que venía sabiendo de de toda una época muy oscura en distintos ámbitos ¿no? en los ámbitos de derecho humano sin duda bien lo sabemos pero también el momento en que la desigualdad estaba instalada como algo muy fuerte en Chile entonces una herramienta que te permitía te permite colaborar en todo eso es por cierto el derecho y eso fue lo que motivó a estudiar derecho y y no me arrepiento ni un día ¿no? mi papá fue muy insistente con que estudiara derecho y yo creo que le achuntó medio a medio en esa en esa insistencia y el camino del derecho te fue llevando por distintos lados yo muy temprano me me cuidé con el consejo de defensa del estado que estaba estudiando que de alguna manera es un antecedente en la parte penal de lo que es la fiscalía ¿no? la persecución de intereses colectivos por parte de un organismo público y luego cuando comencé a ser fiscal naturalmente fui derivando a los delitos de carácter económico y por lo tanto también a los de corrupción y de maneras casuales fueron apareciendo uno tras otro distintos casos de corrupción uno uno de los primeros que me vinculó mucho con las universidades ¿no? que fue la corrupción que se descubrió en la Comisión Nacional de Acreditación el organismo encargado de dar la acreditación a las universidades donde discutimos que el presidente ni más ni menos estaba recibiendo coimas para acreditar y bueno fue sancionado condenado en un hecho que modificó harto el sistema de acreditación en Chile y de ahí saltamos sin saber cómo a estos casos de corrupción que empezaron con debitos tributarios funcionarios de servicio de impuesto interno y terminaron con el financiamiento de la clase política ¿no? pura circunstancia finalmente no algo que uno buscara pero sí yo diría siempre con las ganas de de ejercer esta herramienta intentando darle una vuelta de servicio a la comunidad de alguna manera y eso yo lo lo valoro harto y lo transmito harto a los estudiantes de derecho ¿no? que el derecho es una gran herramienta y como toda buena herramienta uno la puede usar de múltiples maneras unas muy virtuosas unas que van a generar o que pueden generar bienestar a muchas personas y por supuesto también puede haber un ejercicio más egoísta o con intereses más mezquinos o derechamente un ejercicio que defienda malas causas eso 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 es así y uno podrá tomar un camino u otro o incluso tomar distintos caminos en el ejercicio profesional que están largos en ese en ese camino que implicó privatizarnos del año 2018 hace un poquito más de tres años iniciar una una carrera como abogado privado nos pilló el estallido social y en el estallido social yo diría que no no fue posible para nosotros como como estudio jurídico como abogados permanecer indiferentes eh tomamos dos dos causas ¿no? en que en que en que nos apartamos de nuestra vocación de derecho más bien económico funcionario corrupción que la primera fue una una muerte de un chiquillo en nuestro natal Curicó Álvaro José Miguel Uribe que las primeras noticias indicaban que había fallecido por una por un acto de un militar ¿no? pero luego la investigación mostró que no había sido un militar sino que había sido un empresario de Curicó que molesto por la revuelta se pescó su su pistola y salió a dispararle a los chiquillos que protestaban dejó herido a tres y mató a José Miguel Uribe Antipan Antipani juicio oral que comienza el próximo mes en septiembre y el segundo fue el caso de Gustavo donde bueno tú tuviste ahí harta participación en contactarnos junto con con el colegio médico ¿no? para que asumieramos la defensa y por cierto también lo lo hicimos entonces cuando uno mira para atrás uno dice pucha he sido un privilegiado de poder con esta herramienta derecho haber podido hacer tantas cosas que profesionalmente me han dado mucha satisfacción pero que también me han dado mucha satisfacción en el ámbito de ya de lo humano ¿no? de lo que uno cree que puede puede servir y entonces yo ese mensaje se transmitiría a los a los jóvenes ¿no? a los estudiantes que desde distintas formas pueden favorecer tener una mejor sociedad un mejor país y por cierto los jóvenes han sido graves en este en este proceso de de volver a mirarnos como sociedad el estallido social es básicamente un estallido de jóvenes pero también creo yo que los jóvenes tienen una gran responsabilidad con tratar de formarse de la mejor manera posible ¿no? de aprovechar estos años cinco o seis años de de formación para absorber como una esponja todo lo que lo que puedan porque en algunos añitos más les va a corresponder ejercer ejercer y usar la herramienta y y mientras mayor experticia tengan en ese uso mejores contribuciones van a poder hacer para el país las posibilidades siempre van a estar ¿no? siempre hay un minuto un minuto de oro un minuto fundamental en que uno puede incidir pero en la vida esos minutos se presentan en muchas ocasiones y uno tiene que tener ahí la yo diría la claridad mental para saber cuándo usarlo y cuándo ponerse a qué lado de la historia ¿no? a veces no es fácil elegir el lado de la historia del que uno quiere estar hay colegas que legítimamente están al otro lado ¿no? defendiendo a las personas que están imputadas por estos hechos bueno está bien todo ejercicio a mí me parece que es legítimo toda herramienta es legítima pero algún día cuando uno haga el balance probablemente va a tener mayor claridad de si estuvo o no al lado correcto de la historia finalmente así que yo en eso un gran llamado a ser muy partícipes del Chile que está hoy día naciendo refundándose pero también a ser muy intensos en la propia formación en el propio perfeccionamiento porque también en algunos años más esa herramienta la van a tener que usar y mientras mejores capacitaciones hayan tenido y eso implica horas de estudio conversaciones discusiones con tus compañeros con tus profesores mejor preparado va a estar para esos minutos que te van a tocar así que ese gran mensaje diría yo a los cabros de que aprovechen muy intensamente estos años de formación que van a ser fundamentales para lo que después puedan hacer conclusiones muy bien muchas gracias carlos muchas gracias también a sebastián a catalina margarita y además a todas las personas que han podido acompañarnos en esta hora de conversación que creo que ha tocado temas muy transversales muy amplios pero también que han permitido profundizar en una serie de hechos de la contingencia más central de nuestro país al mismo tiempo quedarnos con el mensaje de Carlos al final me recordé esa famosa creo que es de Santa Teresa Dávila al final de la vida seremos juzgados en el amor pero bueno seremos juzgados por nuestros actos seremos juzgados por aquello que en lo que pusimos nuestra confianza y nuestra labor y eso creo que es muy muy relevante de atesorarlo así que gracias por este tiempo Carlos en compañía de quienes hoy día pudimos escucharte esto fue desde la academia te esperamos en un próximo capítulo descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la academia